Hola mis chicos, bienvenidos otro día más a mi canal y a mi hogar Hoy de verdad que os traigo un vídeo que creo que es con el que más o seguro de los que más he disfrutado preparando para vosotros No os quiero dar muchas pistas pero la idea me la dio Trendy Taste World, mi queridísimo club de fans que las adoro Y el otro día subí una publicación a Instagram con una galería sugiriéndome que podía hacer un vídeo de looks de hace tiempo Y la verdad es que me encantó la idea, ellas subieron looks súper bonitos pero no es mucho la idea No es mucho la idea que yo he tenido porque vi hace tiempo un vídeo de Dulceida que hizo hace como dos años de sus inicios en el blog Porque bueno pues nos lo llevamos mil años y el mundo de las influencers ha cambiado mucho desde 2011 que yo empecé hasta ahora Ha cambiado, el mundo de las redes sociales he cambiado yo, ha cambiado la moda, ha cambiado todo, más de lo que yo pensaba Así que he hecho un recopilatorio de mis primeros looks del blog que lo podéis visitar si queréis, es que está ahí, es de dominio público O sea no es que yo lo tenga escondido porque me dé vergüenza, no, podéis meteros en Google o en TrendyTaste.com Y ahí está lo que os voy a enseñar y mucho más que os va a dar para reiros y para flipar un ratito Así que nada, aquí os traigo mi pasado más oscuro, mis looks y mis fotos más terribles, a las más terribles Y espero que los disfrutéis tanto como yo Pues voy a empezar con el primer post de la historia del blog de TrendyTaste Que es este de aquí que rescaté de, no sé, un viaje que hice a Londres, lo había hecho un tiempo antes Y la verdad es que, bueno, las fotos son mucho mejores que las que vienen después Porque claro, estaba en Londres y los que has que no, pues quedaban bonitas Y me ha hecho mucha gracia ver este look en el que llevo tantas cosas O sea, ahora se lleva el layering, pero es que yo ahí, o sea, era la reina del layering O sea, no podía llegar más capas y más cosas y más estampados y más texturas Como veis llevo Unas botas de polipiel, porque eran de polipiel chugas, de primar, yo todavía me acuerdo Porque las tenían varios colores y las compré varias veces Unos calcetines altos por encima de la rodilla Debajo unas medias finas negras transparentes Una falda de tubo negra con una camiseta de rayas Debajo de una sudadera con pedrería Con un fular de leopardo Con un bolso de polipiel también, por supuesto, chunguísimo Con un montón de tachulas Y una chaqueta que no entiendo muy bien Pero bueno, parece bastante básica, gracias a Dios De hecho en algunas fotos salgo hasta con orejera O sea, número de prendas Ah, y gafas de sol Es que es la bomba Si me llego a pesar cuando salgo de la ducha Y después a lo mejor pesaba 5 kilos más con todo lo que llevo encima Orejeras, capas, fular, chaqueta, sudadera, camiseta Un bolso, falda, medias, cafetinas y botas 11 prendas, señores Pues ahí tenéis mi primer post Pero es que de los primeros posts De lo que más fan soy Son las fotos en la terraza de mi casa Bueno, en la casa de mis padres Que era donde vivía para aquel entonces Niña, ¿en qué momento? Bájate a la calle O sea, bájate a la calle Y andas en la calle O sea, ¿por qué la terraza? Vaga, cachovaga Me he dado cuenta que en 2011 Iba con super tacones todo de rato Eso para empezar, ahora lo iréis viendo Y siempre con mucha minifalda O sea, iba muy explosiva yo Y aquí llevo Esta falda de tubo fucsia Que es que además, recuerdo, que me flipaba, eh Que me puse con una blusa En color crudo Unos super taconazos Unos, no sé, de punta redonda Con plataforma Bastante chonis Los veo ahora Aunque he de decir que en 2011 Era lo que se llevaba, eh Con ese clutch Iría a salir por ahí Pero madre mía Seguro que ese día lo pillé Así en la terraza de mi casa Mirad ella que divina Aquí posando con mi minifalda Y mis super tacones Bueno, aquí también Estas fotos me encantan Con una chaqueta de encaje roja Torera Corta Con unos pitillacos Unos mega tacones Y mi perro en la terraza Así, muy sencilla Ella bajó algo Con el perro en la terraza Es que ahora vienen dos Que son de mis favoritas En la terraza también Esta que de repente Como dije Que, no sé Se llama como Navy El posto O así En plan marinero Porque llevo este top De rayas marineras Entonces yo me pongo En la terraza de mi casa En medio de Madrid Así como si estuviera Mirando el horizonte En el mar Porque como voy de marinera Pues ya me lo creo Y lo escenifico, ¿no? El top es bonito, la verdad Pero ese mega cinturón También de plasticucho De colores Con la falda roja Con otros mega taconazos Pero sobre todo es el acting En plan, toda seria Ella, toda digna Tengo este otro Que se llama Ethnic Entonces, claro ¿Qué pasa? Aquí voy de India Y entonces como me quedo de India Acabo O sea Bueno, está claro Que no sabía muy bien Qué hacer las fotos Ni cómo posar Y aquí llevo estos leggings Que en realidad Son un espanto Con esta camiseta larga Con... Bueno, en realidad El look en general Me mola, ¿eh? Os tengo que admitir O sea, porque a mí En rollo este bohemio Lo que pasa es que todavía No lo había pillado muy bien En 2011 Pero, bueno No me os gusta del todo Y de las fotos de terraza Vamos a pasar A las fotos de puertas de garaje Y pistas de pádel Porque como mis padres Vienen en una urbanización Pues dije Venga Voy a bajar de la terraza, ¿no? Entonces Siguiente paso en 2011 Siguiente etapa De la evolución de TrendyTest Puertas del parking Escaleras del portal Y pistas de pádel Las paredes Y las pistas de pádel Y este es uno De mis looks favoritos Mirad qué terrible Este momento En el que me pongo Esa pared verde Es porque es de la pista de pádel No es coña Me pongo Esos pitillos rojos Con esos botines Con esas tachuelas Con esa punta Con ese tacón El bolso es precioso Que es de mi madre De hecho Los únicos bolsos Que llevo decentes En 2012 Se los robaba mi madre Y el bolso es realmente bonito Es un clásico Un plagio del mes O una inspiración del mes Y es de piel Y es bueno Pero esa chaqueta Me encantaba Con esa camisa Con ese cinturón O sea Es como toda la mezcla Con esa pared verde Para que es para que viene el rojo Ahí No sé Me veo súper chuma Súper choni Pero a lo mejor es esto La foto de mi culo Debía encantarme mi culo En 2011 Y os digo Que a ella de 2018 No lo hago O sea Ni de coña Me hago una foto del culo Pues nada Yo aquí estaba muy contenta Con mi culo Y entonces decidí Hacer una foto Para que lo vierais bien Ah y se me olvidaba Que llevo una camiseta En caja negra Por debajo de la camisa blanca No sé Me parece todo Bastante vergonzoso Descubrí la entrada Del parking De organización Y dije ¡Wow! Súper localización! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Hacer fotos en la puerta del parque Y la verdad es que estos looks No me disgustan demasiado Tenemos este Con ese sombrero de paja Que lleva esa camiseta de rayas Con una faldita de hilo blanco Un collar Con el bolsa a juego Que uso también Es de piel Y es muy bonito De mi madre por supuesto La verdad es que Este look Ni tan mal si no fuera Porque estoy en la puerta Del parking De mi casa Haciéndome la digna Que se ve perfectamente detrás También tenemos De puerta de parking De aquel verano de 2011 Este de aquí Con unos shorts de lunares Una camiseta básica El mismo sombrero Que he visto en muchas fotos O sea que debería ser que me encantaba Aquí un mega bolso XXL De plástico inflamable Y unas sandalias Tipo gladiadoras De charol La verdad es que Este look tal cual He de decir que Me lo podría poner Y en la anterior Casi que también Este me encanta No sé Me encantaban Los collares de madera De esto que No sé Como no me dolía el cuello Este también es por mi realización Esta es la pared En frente de la pista De padel Y como veis aquí llevo Me veo un poco pigi Os diré Me veo como un poco clásica En 2011 cambiaba muchísimo estilo Y voy con esta camiseta básica Kaki pegada El collar este Que me tenía que pesar el cuello Unos pantalones En color beige De pinzas Cortitos Y las sandalias De la foto anterior Y el bolso rojo Pues bueno Para darle un toque Y hacerme la moderna Que no me termina de convencer Como queda ahí Pero para collares Esto es en la puerta del cine Que hay al lado de mi casa De mis padres La verdad es que el vestido Así como de punto Me parece muy mono El bolso Dentro que no era de pie Me parece muy bonito O sea en general Me mola mucho este look Y me lo pondría De hecho si tú ves Ese vestido De verdad que me lo pondría Mañana mismo Pero donde voy Con esos collares de bolas Natalia por favor Natalia por favor O sea En que estás pensando Con esa ristra De collares De bolas De madera Yo no me acuerdo Pero tenía que pesar Un montón Y seguimos con los looks Por la organización Porque es que La inmensa mayoría Son allí Este me flipa Es decir que este look Me lo autocopiaría Ahora mismo además Claro yo no tenía un duro Estaba estudiando en la uni Y tal Entonces yo me tenía que Inventar las cosas Para hacerme Para hacerme la trendy Y entonces Ahí donde me veis Llevo un cinturón Y un bolso de mi madre Que son muy bonitos Pintas Que son de piel Este pantalón De pata de elefante Que me imagino que llevaba Con unas plataformas Aunque no se vean Que me pondría ahora mismo Y son súper tendencia Ya lo sabéis Esta temporada Y lo que veis Que parece un body Que antes no se llevaban Los bodies Y no existían Era un vestido muy pegado Un vestido mini Con un escote en la espalda Y tal Y dije yo bueno Me lo meto a ver dentro Como es muy pequeñito el vestido Y me lo pongo Como si fuese un top pegado Como si fuese un body Y un turbante en la cabeza Que me hago con los pañuelos Que eso me lo sigo haciendo La verdad es que me veo Súper mona Súper cool Y súper trendy Y para que veáis Que no todos son luces Ni mucho menos Tengo otro post De visionaria Con pata de elefante De verdad que aquí Me dio muchísimo la risa Con este pantalón De pata de elefante El pantalón no es tan espantoso Lleva como un mini estampado De leopardo en blanco y negro Y tal Que me hice En las fotos En el jardín Del que por aquel entonces Era mi novio Que le agradezco mucho Que me apoyó un montón Con los inicios del blog Me hacía todas las fotos Y me animaba Y me decía que me iba a ir bien A mí lo que me hace gracia Del asunto De esta foto Es el paraguas O sea ¿Por qué narices Llevo un paraguas En un jardín A pleno suelo No lo entiendo De repente pensaría Que era la más moderna Del lugar Se me ponía un paraguas Con mi pantalón De pata de elefante Pringada Y en ese mismo jardín Me hice un montón de fotos He querido rescatar Esta de aquí Que no me puedo ver No sé Más chol Con esos zapatos De plataforma interna Bueno pseudoante Que serían súper de mentira Con ese tacón de serpiente Con ese vestido azul Con ese cinturón de plástico Y goma Con esas gafas De repente retro Que no pegaban nada Posando terrible Bueno la pareces preciosa Es una pared de piedra Que he tenido en el jardín O sea Me parece tan chungo El look O sea Me veo como tan Chony Sin embargo Usé el mismo vestido Para salir a la Vogue Fashion Night Out Casi me muero de ilusión Porque salí Portada de Vogue Y al día siguiente Me pillaron por la calle Como ejemplo de street style Con ese mismo vestido Solo que lo combiné Con bastante más gracia Tuve la suerte Que me sacaron en la web Como veis Bueno aquí lo hice Pues con unas sándalias de tacón Un pañuelo En tonos azules Con el que me hice un turbante Me puse un cinturón Muy finito Que no se veía Pero daba gracia al vestido Un clutch De charol en color nude Unas pulseras A modo brazalete Entonces para que veáis Como la misma prenda Como de una de diferentes maneras Puede ser un epic fail Como en el primer caso O un total acierto Como en el segundo Que de hecho Este look El de la Vogue Fashion Night Out Me lo pondría tal cual De esa misma época Y también por la organización De mis padres Que veis que es que No salía de ahí Este look es De los más especiales para mí Aquí mi fotógrafa Super Adrie Hex Mi super sister Me hizo estas fotos Y bueno Ahora os puede parecer un cuadro Pero fue mi primera publicación En prensa Veis que llevo pues Unos shorts verdes Con un cinturón dorado Una camiseta básica Una chaqueta No estas tipo de circo Mira lo Michael Jackson Me flipaba esa chaqueta Tengo que decirlo Me flipaba Me flipaba Me flipaba Con un bolso de plástico Y unas sandalias Ah y el collar multipalón De cuentas Que eso De hecho creo que es Total look primal Me escribieron de cuore Esto era del mes de julio Para decirme Si les daba permiso Para publicar mi foto Y de hecho Aquí yo me dio Pues no sé Que me conociera mucha gente Me dio con mucha promo Me vino genial Y aparte Me morí de ilusión Porque yo llevaba Pues eran unos pocos meses Con el blog Y no sé Que me publicaste el acuario Encima en julio Que la leí todo el mundo En la playa Yo súper feliz Y para el colmo Puse la página al lado Libia Palermo Que era No sé Mi cono De estilo Mi musa En aquel momento La adoraba Ahora me parece un poco aburrida Pero en aquel momento La adoraba muchísimo Y me puse Y casi me muero De la emoción Y ahora os voy a enseñar Uno de los looks Más terribles Que creo que he encontrado Y es muy raro No sé cómo conseguí hacerlo Tan mal Con cosas que por separado Están bien Y además Algunas eran de mis favoritas La camiseta que llevo Que dejé diplomación así Que me la compré en Londres Me flipa Falda de lunares Vale Media tupida negra Estupendo Mejor que medias transparentes Que no se llevaba la vida Por suerte Esos botines de Zara Que eran unos botines De ante De cuña Con cordones Que literalmente rompí O sea Desgasté Hasta morir Luego Esa bomber Fluida Que mira Podría ser tendencia Ahora que se llame un montón Este tipo de De chaquetas Azul eléctrico Pero con ese bolso De plástico dorado Con ese grabado De cocodrilo De serpiente No sé No sé muy bien qué es Con unas perlas Con un montón de pulseras doradas Por si no Llevas ella suficiente Fiesta Puesta Con las gafas de aviador No sé Wow En fin Me gusta ir muy corta Con tacones muy altos Y cosas muy apretadas Y entonces que ahora Corres el riesgo De resultar vulgar Todo el rato Como es este caso En las escaleras Del portal de mi casa Que sí Nena Tenía un tipazo ahí Pero Das penita Con Esa falda de polipiel Que también Era de primer Y tenían dos colores Que me flipaba Con unas caballeras De hecho está chula La falda Con esas sandalias De mega taconazo También Con serpiente Luego por lo menos Tuve la decencia De vuelve un top Así un poco anchito Como camisero Con esa torera De estampado De camuflaje Ese bolso Con flecos Y cadenas Tuseras también Con borlas de colores Fiesta Fiesta Espectacular Y esto Y esto Este momento Ninfa De los bosques Ella En el puente De madera Sobre un río O sea Más diva imposible Con sauces Llorones Al fondo Luciendo pata Con ese vestido Diego Que claro Es que es mono El color es mono Y el estilo O sea Dentro de que hace tantos años Me parece un vestido bonito Con el cinturón Y luego lo que no me gusta Nada Son los capatos Pero lo que más Me he dado cuenta Que he cambiado Ha sido los capatos Que antes iba con Mega tacones Con plataformas Sobre todo Muchos salones De punta redonda Con mucha plataforma Y taconazo de aguja Quizás es lo que más he notado Que haya cambiado Porque mi vestido La verdad Quitando cosas concretas Oigan Pasan muchos años Mi vestido Por cierto que hay cusi Que muchas veces Os enseño cosas de cusi Me ha hecho mucha ilusión Porque ya en 2011 Llevo un montón de cosas De cusi Pero este es un amor Muy duradero Luego va aquí Como yo era Y soy Mega fan De Carrie Bradshaw En el sexo en Nueva York Es mi personaje favorito De todos los tiempos Aquí quise hacer como ella Me planteé un floripondio En el hombro Que yo digo A ver Uno No eres Carrie Dos Estás en el jardín Del portal de tu casa Que es que no Y en un jardín Con una rosa gigante Pues es que parecía boba Y me lo puse con un vaquero Así en un rato Otra vez Cagada En los zapatos Porque me ponía Todos los ratos Sus zapatos Que estaban malos Feos Esto es de un Seudorante rosa Pero bueno El look no me disgusta Llegó el duro invierno El durísimo invierno De 2011 Me volví loca No sabía como gestionar Lo de ser trendy Y agárrense Que vienen curvas No tengo palabras Porque cojo Yo Que me pongo Un vestido Que no me pega nada Como con una pechera Y un lazo Aquí como a modo de corbatilla No sé Con mi sombrero huevo frito Que odio 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 Los sombreros estos Que se caen así De huevo frito O sea De huevo frito Que no son rígidas las alas Entonces hacen como ondas Con esas medias Eran unos leotardos Además Buah Me creí La reina del mambo Porque yo quería Unas medias Por encima de la rodilla Del mismo color del vestido Para llevar a juego Pero solo encontré leotardos Entonces que hice Me compré leotardos Y me los corté Me acuerdo Perfectamente Luego me meto El botín negro Chica Te he puesto Las medias estas En color negro Y el bolsito ese En la mano Pequeñito Pero a lo mejor Son las fotos Aquí nos vinimos Súper arriba Y de repente dijimos Wow Somos fotógrafas En la parada En la parada del metro En plan Pero súper bien centrada Ahí Tocándome el pelo En relación muy interesante Foto al reflejo del espejo Wow Adri y Natas Sois el colmo de la creatividad O sea De aquí al Pulitzer De fotografía Pero mi favorita Mi favorita es esta En la que voy Por un descampado Corriendo con mis tacones Mi vestido Mi sombrero Wow En mi corbata Detrás de una paloma Es que Todo pensaba que no podía superar La marinera en la terraza La india Tralara Pues llega Trendy Wow Fit y la paloma El sombrero Wow Fito Pero cuidado Que aquí nos superamos Además Lo pone en el poste Aquí queda chula La customización Del sombrero Que improvisó mi hermana Ja 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 O sea Ja 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 ¿De qué? O sea De que te rees Tú con ese Wow Fito en la cabeza Y con esa hoja Pues está listo adigna Ja 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 Mirad como Es que Pum Prillada Bueno Voy a cerrar Con Otra de mis favoritos Que es de El look de noche vieja De aquel 2011 Al loro El vestido Bueno No me lo pondría ahora Pero ni tan mal Vestido asimétrico Recto tal Con un super lazo Esos ojos ahumados Que parecía O sea Tenía una pinta de chunga De enferma Que alucinas El sitio Ella Digna Elegante Super cool Pasando con su Vestido noche vieja Durante el tobogán De los niños Meciéndose como una princesa En el columpio Pero lo mejor de todo Es esto de aquí Que es que una vez más Adri y yo nos superamos Con la creatividad En la tierra del parque De los niños de mi urba Con esos zapatos al lado Pongo trendy texta En la tierra Realmente Es una maravilla este post Y bueno Y con él quiero terminar Espero que os haya gustado Ver mis comienzos Y ver como cambian las cosas Más allá de la ropa Y los looks Que bueno Puede ser entendible Porque han pasado Un montón de años Y yo he crecido Obviamente Las fotos Los actings No sé Todo Yo la verdad Que he llorado De la risa Varias veces Haciendo este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Me dais un like Que me fumo Super contenta Espero que os hayáis reído Viendo mis comienzos Y bueno Quiero dar las gracias Y mandar todo mi amor A trendy taste world Que me dieron la idea Pero si os mola la idea Decídmelo Lo puedo hacer eso O con otro año O recopilatorio de looks de moda O sea lo que se os ocurra No olvidéis Suscribíos al canal Os mando un besito muy fuerte Espero que tengáis Una preciosa semana Hasta lunes mis chicos ¡Gracias!